La última victoria de Racing ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro fue por la fecha 9 del torneo final 2013. Tito Villalba abrió la cuenta para los de Juan Antonio Pizzi a los 6 minutos del primer tiempo. La recuperación de la academia llegaría de la mano de Bruno Zuculini. Bruno fue autor de dos goles ese día. El equipo que en ese entonces dirigía Luis Ubeldía mostró su mejor versión y se impuso con un contundente 4 a 1. De Polivietto convirtieron los tantos restantes. El triunfo permitió terminar con la malaria. Racing cortó una racha de 777 días sin dar vuelta un resultado adverso. Por la segunda fecha del torneo final 2014 San Lorenzo se tomó revancha y ganó por la mínima gracias a una estupenda tijera de Nicolás Blandi. Ya con Bausa como entrenador, el equipo que venía de ser campeón con Pizzi en el torneo inicial 2013 reaccionó a tiempo y se recuperó tras perder sus primeros dos partidos oficiales. En frente, el Racing de Mostaza Merlo con un Sebastián Saja que cumplió aquella jornada 100 partidos en el arco de la academia. La última vez que se enfrentaron en el nuevo gasómetro protagonizaron un partido vibrante que terminó con triunfo para San Lorenzo por 2 a 1. Un clásico que regaló entrega emociones, polémicas y goles. Con dos equipos obligados a sumar de a 3 para no perder pisada a Boca que cuatro fechas después se terminó consagrando campeón. Mauro Cheto abrió la cuenta en el primer tiempo cuando parecía que San Lorenzo dominaba las acciones. Apareció Iván Piyud para establecer el 1 a 1 parcial con un zapatazo de otro partido. La reacción azulgrana no tardó en llegar. Dos minutos después, Emanuel Mas apareció en posición de 9 y logró el 2 a 1 final para el delirio de todo Boedo. El domingo habrá una nueva edición del clásico más peleado entre los grandes. El historial profesional es favorable para Racing con apenas un partido de ventaja. San Lorenzo buscará igualar las cifras en casa.